Hynoptic es la muestra de ADN de un saicoleóptero, en el Nemetrix, los saicoleópteros son una especie de insectos que son los depredadores naturales de los necrofigianos la especie de frío. Su nombre de alien Hynoptic es un acrónimo de las palabras hipnosis que es una técnica de dominio mental y tip del inglés que se traduce en español como garrapata. En cuanto al nombre de especie saico, proviene de la palabra del griego saico que significa mental y coleópteros que son una orden de insectos conocidos como escarabajos. Por ende al ser los depredadores de los necrofigianos viven en climas fríos. Hynoptic es un insecto de aspecto robusto como los escarabajos y abejas, es color morado grisáceo y tiene alas largas en forma de punta color azul similares a las de las avispas, tiene ojos rojos y dos dientes sobresalientes de su boca como las garrapatas o chinches y una trombosis de similar al de las mariposas, tiene cuatro patas, un cuerpo segmentado como las orugas, tiene orificios a los lados y un par de antenas similares a las de las polillas peludas, así también tiene un aguijón como las abejas y avispas. Entre sus poderes y habilidades encontramos que cuando vibra rápidamente, sus alas, emita algún tipo de polvo, así como la proyección de patrones de espiral roja que estimulan los centros de recompensa y placer del cerebro de la presa o alien, esto provoca un tipo de estado similar a la hipnosis en su presa, lo que hace que vean lo que más quieran cuando midan los patrones. Por esta razón, los psicoleópteros son comúnmente contrabandeados a través de la galaxia como un, animal adictivo en busca de placer, la causa del estado en peligro de la especie. También puede volar tan rápido como un necrofigiano, aunque se dice que son incluso un poco más rápidos. Son capaces de hacerse intangibles, al igual que un necrofigiano. Los psicoleópteros son inmunes a cualquier tipo de poderes basados en frío. Entre sus debilidades encontramos que Hainoptic puede estar contenido en un contenedor super tangible que no utilice su intangibilidad de hipnosis. Si bien es cierto resisten el frío, se cree que el calor puede dañarlo. No son tan fuertes sino que se basan en sus poderes de hipnosis para atrapar a sus presas. Entre sus curiosidades encontramos Hainoptic es uno de los tres extraterrestres del Nemetrix que no utilizan el nombre de su especie como propio, siendo los otros dos Slagworm y Tairanopid. A pesar de que se sabe que su nombre de especie se inspira en un escarabajo también parece la mezcla de una abeja, una avispa, una garrapata, una uruga, una mariposa, una polilla y una chinche. Los psicoleópteros son una especie rara y en peligro de extinción que está cerca de desaparecer debido a la caza furtiva debido a sus habilidades hipnóticas, parece que en climas fríos pueden entrar en un estado de tranquilidad mientras esperan una presa. Se cree que otros aliens insectos como Insectoide pueden ser vencidos por él. Se cree que pueden ser capaces de anular las habilidades de fantasmático debido a que son capaces de rivalizar y vencer a la especie de frío cuyos poderes son similares. Se desconoce si pueden variar como los insectos o, escarabajos de la tierra. Ahora dime, ¿qué piensas de Hainoptic, o, los psicoleópteros? Déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.